Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos una semana más a Conexión Sporting, los minutos más sportingistas de la televisión aquí en Esa Asturias TV, hablando cada día de lunes a viernes de las novedades, el conjunto rojo y blanco, que pasan por la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad, después de una semana en la que han tenido excursiones, entrenamientos lejos de mareo, partidos amistosos, hoy han vuelto a la Escuela de Fútbol de Mareo a ejercitarse, a entrenarse esta tarde con vistas al partido liguero, el próximo domingo en el Estadio El Molinón, frente a la Real Sociedad, que será a las seis y media de la tarde. Sobre ese partido hablaba el Pito Ablardo el pasado viernes, en un momento escuchamos lo más destacado de las palabras del técnico rojo y blanco que nos quedaron por ver después del último programa del pasado viernes. Cervecería Donan Castle, recorre el mundo sin salir de Viesques, especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón, abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Todo un clásico Endeva, Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli. Bueno, positivas y no negativas. Evidentemente no queríamos ganar. Nos han empezado, nos han penado otra vez dos opciones, hemos perdido por eso. Yo juego del equipo, juego fases, y bueno, sí que es cierto que... Bueno, que eso ya te digo, que hemos jugado varios fases del partido bien y que ha habido jugadores que creo que... ¿Pero que tú no has sacado contento con ellos porque no hicieron lo que les habías pedido o por latitud? No, 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 no. Porque creo que no han jugado... ¿Con esto significa que algunos suplentes no han aprovechado esa oportunidad que podían tener en un partido amistoso de este tipo? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil para un jugador suplente que no tiene minutos en un partido... No, no, no. Bueno, ya te digo, bueno, no, no, no. Bueno, ya te digo, bueno, no, 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 no. Las palabras del Pitu Abelardo, el técnico del conjunto rojo y blanco el pasado viernes en sala de prensa en la Escuela de Fútbol de Mareo. Por cierto, que el equipo Gijones ha tenido descanso, ha tenido un fin de semana largo, desde el viernes a eso de las 12 que han terminado de entrenarse hasta el lunes por la tarde, así que han podido refrescarse mentalmente de cara a intentar acabar con esa mala racha que lleva arrastrando el equipo esportingista desde hace ocho jornadas que lleva sin conocer la victoria. Lejos queda ya la derrota frente al Málaga de hace dos viernes, así que simplemente mentalidad puesta en el partido del domingo en casa frente a la Real Sociedad. Seguía hablando el Pitu Abelardo el viernes, le escuchamos y le vemos. No hemos hablado nada, no hemos hablado nada. Estamos todavía a principios de noviembre, no he valorado nada de que pueda salir algún jugolista. Sí que es cierto que la Secretaría Técnica trabaja siempre en mirar jugadores para que puedan venir en diciembre o en el año que viene, pero no he valorado nada actualmente. Y también me gustaría preguntarte por el entorno del esporting, ¿crees que se está castigando en exceso al equipo? No, yo creo que... Bueno, las críticas que reciben aquí, pero por parte de vuestra o por parte de... Sí, pero ahí están. Evidentemente yo no puedo esconder la mala racha de resultados. Es una realidad. Y mi trabajo es intentar, bueno, cambiarla. Es Gijón. Yo soy Sisonés y los Gijones somos así. Somos muy extremistas. No vamos a bajar, seguro. Yo creo que siempre hay un término medio, un equilibrio. Yo creo que al principio en los primeros partidos Fernando, igual que todo el equipo, estuvo muy bien. Incluso recibía muchos elogios por parte de todos. Y ahora pues yo creo que como el equipo no está en un buen momento. Pero bueno, no. Es a nivel general. Tampoco me gusta individualizar en este caso, como puede ser, preguntas por Fernando. En la carretera de la Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Pues ahí está un pequeño resumen que nos quedaba por ver y escuchar de las palabras del entrenador del conjunto rojeblanco del Pito Abelardo el pasado viernes. Haciendo referencia a esa semana distinta, a esa semana sin la rutina habitual que ya sí tienen en este principio de semana. Con ese entrenamiento de hoy lunes por la tarde en la Escuela de Fútbol de Mario, el equipo vuelve al trabajo mañana martes por la mañana también en la Escuela de Fútbol de Mario. Real Sociedad, domingo 6 y media de la tarde, esa es la fecha, ese es el rival que tiene todo el mundo en mente en la Escuela de Mareo en el seno rojeblanco. Por cierto, noticia de este fin de semana, ya lo sabréis, el Sporting B y el Oviedo B disputaban un mini derbi en tercera división. Finalmente empate a uno, se adelantó Jaime Santos para el conjunto filial rojeblanco en la primera parte. Empataba al conjunto del Oviedo Betusta en el minuto 92. Se le escapó la victoria por muy poco al filial esportinguista. No obstante, sigue el líder con José Alberto López a la cabeza, que fue expulsado en los últimos minutos del partido. Así que enhorabuena a los chavales del Sporting B y también a los del Oviedo B por ese buen partido, ese mini derbi disputado en el requesón ayer domingo por la tarde. Mañana nosotros volvemos a las 9 y media de la noche aquí en Esa Asturias Televisión. Conexión Sporting para contaros la última hora del conjunto esportinguista ya con entrenamientos, ya con actualidad, ya con la rutina diaria, con vistas al partido del domingo en casa ante la Real. Gracias, saludos, esto es todo, buenas noches, adiós.